Con la finalidad de prevenir la propagación del coronavirus, este martes se procedió a la limpieza y desinfección de los centros de abasto de los municipios del Valle Bajo de Cochabamba. Esta actividad que hemos empezado el día de hoy la vamos a mantener sostenible durante toda la cuarentena, es decir, el día de mañana, una vez que termine la actividad de la provisión de los productos, a esta hora, a la una y media de la tarde, nuevamente otra desinfección todos los días y también estamos implementando todas las medidas de desinfección necesarias. Por su parte, en el municipio de Cipecipe se realizó la desinfección del mercado de esa población y la tranca de parotani en la casetera Cochabamba-Oruro. Estamos saliendo hoy día también a Jumigare y estamos en tranca de Soticoyo y de ahí vamos a ir a hospital de Malcorrancho, y así día en día tenemos que ir a Jumigar en los mercaditos pequeños. Asimismo, continúan los trabajos de control para que la población acate la cuarentena, por lo que se procedió a la clausura de 25 locales de venta de bebidas alcohólicas que continuaban atendiendo a puertas cerradas.